Para mejorar la movilidad del transporte se utiliza transporte público e ir los peinados en un tramo de área de escala entre un levante libre y un inscribible. Esto corresponde a una fase que es del 23 al 29, donde se llevarán a los tres provisionales de las puertas izquierdas que me dan a los que por nuestro municipio, y crucen privadas de área de escala, que son, a medida que son los retornos, uno de mil y dos retornos, un cruce y tecnológico de Monterrey, uno de los retornos. En este trabajo conjunto entre las estrellas de escala pública, la estructura, barro de tierra y central de movilidad, se estaban reforjando los operativos con lo mismo de acercar a las unidades de las unidades de transporte público, siempre en la zona. Es importante destacar que esto es que implica cierres de cambios en las paradas de transporte público, como lo mencionó que está en el condado, y la sección se inició en el primer minuto de este vídeo, en las elecciones de las medidas. El estado de fuerza que se está utilizando en cada lugar, se ubicará una patrulla de movilidad con tres elementos a foro, soltando un estado de fuerza, soltando cuatro patrullas, dos elementos, y el estado de fuerza de las tres en la pública, será de tres patrullas con dos elementos, y ese elemento que entierra a los patrullas extra de servicios judiciales por si hay algún accidente. Las opciones son carriles de hechos de utilizar foros y señores legales, de norte a sur, será el municipio de Libra, María Más Tomás, y de sur a norte, será el de Libra Más Tomás, y de sur a norte, será el de Libra Más Tomás, y de sur a norte, será el de Libra Más Tomás. Diga cuántas cosas van a dar. Muchas gracias, secretario. Diga, mandamos el tema de la gestión del comentario. Gracias.